No hay tareas demasiado grandes, no esperanzas demasiado altas, no válido demasiado profundo, no monta demasiado profunda, cuando estás listo para cualquier cosa. Así que vamos a ver si me toca, antes de tirarle bastantes tiros, yo espero que me salga por lo menos en el sexto tiro, así que esas son mis esperanzas, vamos a ver cómo me va, y yo sé que a muchos han salido las SM10, la KN, la DLQ, me han mandado un mensaje, y de verdad que bueno, vamos a ver con esto de Activision, porque de verdad que me parece bastante cool, ya que mucha gente sabe que quieren otra ruleta, que las podamos tener de esa manera, de verdad que me parece muy bien esto, y vamos a tirarle ya que, no quiero ser tan largo el video, y vamos a ver qué suerte tenemos amigos, déjenme suerte, y vamos para la ruleta amigos. Bueno aquí tenemos, mira la que me salió a mí amigos, la que me salió para ti dice, para ti, yo pensé que cuando me salió desde una, yo pensé que era gratis amigos, yo estaba, yo dije, oh me ha salido algo de gratis, por lo menos, será porque compro bastante, yo dije, pero no amigos, nada gratis aquí con ellos. Bueno amigos, esto de verdad que me parece bastante cool, y el personaje amigos, que ustedes piensan del personaje, ese personaje de la acera, está a otro nivel, aquí tenemos el emote, y vamos a enseñarle ahí más o menos, la granadita de humo, la HG40, esta, está bastante fea, aquí tenemos, esta, es el Mercedes, yo tengo legendaria, pero, esto que es como un logo ya, como un logo, y aquí tenemos este skin, este skin de verdad, que es uno de los que más que yo quería, me acuerdo que, yo usaba el vaquero, cuando comencé la temporada, y yo decía, pero por qué hay una persona que tiene un traje, será que ese traje lo venden para el vaquero, pero no era una mujer, o sea, cuando uno es nuevo, está perdido, vamos a tirarle amigos, vamos a tirarle rápido, para no ser tan largo el video, aquí me salió el cuchillo, que eso no lo quería, espero que a la sexta tirada, me salga el personaje brother, vamos a ver si tenemos suerte, aquí tenemos, me salió esto, que de verdad que no me interesa para nada, y vamos, 120, ya van 120 amigos, así que vamos a ver, vamos a ver, de verdad que no, si está linda, de verdad está linda, pero yo no tengo la legendaria, que de verdad que con, no se ve mal, fíjate, no se ve mal, vamos a ver qué suerte tenemos, por favor, denme la skin brother, no me va a gastar tanto CP, 300 amigos, 300, para que me den la granada, me dio la HG40, bien fea, que está de verdad, sinceramente, yo la encuentro feísima, vamos por 500, amigo, lo voy a tirar rápido, porque estoy, que no quiero, tú sabes, la mochila, fíjate, la mochila, por lo menos me gustó, se ve bastante bien, no sé qué ustedes opinan, si piensan lo mismo, y me gustaría, por favor, por favor, que me dejaran los comentarios, qué opinan de este sniper, a mí me salió granada de humo, una forma de un lobo, me gustaría que, por favor, qué piensan de ese sniper, por favor, yo nunca lo he utilizado, fíjate, me gustaría que me dejaran los comentarios, qué ustedes opinan de este sniper, y aquí tenemos, vamos a ver, el emote, amigo, el emote, lo quiero definitivo, y el personaje, lo único que me gusta aquí, y le vamos a tirar, por la de 1300, o no le tiramos el 1300, vamos a tirarle, vamos a tirarle, amigos, vamos a tirarle, para que me salga la, vamos a tirarle, para que me salga el emote, que es lo que quiero, o el personaje, mira, me salió el emote, amigo, ya va picando, ya va por los 2000, eso es lo malo, amigo, bueno, amigo, aquí de nuevo, vamos a ver, vamos a ver, que me toca, de verdad, que esa skin, no sé, que ustedes opinan, amigos, me gustaría, que me dejaran los comentarios, que opinan de esta skin, y de la sniper, por favor, de verdad, que la encuentro, bastante bien, de verdad que sí, vamos por la skin, que eso es lo que me va a tocar, o por la heart, y será, yo pensé, que me faltaban dos tiros, brother, bueno, me salió la arti de fuego, ahí que se ve como un efecto movimiento, no se ve fea tampoco, pero no es mi estilo, no es mi tipo, y aquí, bueno, ya ustedes saben, la tercera, me tocó, me tocó, pero para ella la tengo, amigo, de verdad que la quería, y definitivamente, me salió bastante cara, pero, la quería, y la sniper, amigos, no me voy por la sniper, porque, hasta que ustedes no me digan, cómo está esa arma, voy a dejarme llevar por los comentarios, y la voy a utilizar, a ver qué rollo con ella, porque de verdad, que nunca la he utilizado, y no quiero gastarle en eso, ya que viene mucha ruleta, bastante buena, y me gustaría que me dejaran saber, ya tengo dos snipers, que son las dos de LQ, que son la de hielo, y la de, y la otra, que está bastante cool también, ahí tengo los tiradores, tengo la kilo, y tengo la nueva, que salió con el curandero, tengo dos, pero que no sé, si tirarle a esa, ya me falta un tiro, no sé si al final, termine tirándole, pero, vamos a ver amigos, espero que les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse, denle like, comenten, y nos vemos hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!